esta en resumen se trata de una religión satírica creada en un foro de internet en los años 90 más concretamente en la red de usuarios usenet en la cual dentro de uno de sus tantos foros apareció la teoría de la unicornio rosa invisible que no es más que una parodia de la religión similar a la del pastafarismo o religión del monstruo espagueti volador pero ésta al final no tuvo tanto éxito como ella lo que pretende la religión de la unicornio rosa invisible es hacer ver que las convicciones basadas en los fenómenos sobrenaturales o en la existencia de dioses y manos invisibles son endebles y fáciles de refutar según los creadores de esta satírica la unicornio es de forma paradójica rosa e invisible al mismo tiempo además nadie puede demostrar que no existe ya que es invisible una afirmación que pretende responder a las afirmaciones paradójicas de que dios es omnipresente aunque no seamos capaces de detectarlo siguiendo la misma lógica la unicornio rosa invisible sería tan creíble como dios steve ellie uno de los creadores nos regala una explicación lo más coherente a esa ridícula sorna de lo que la unicornio es para ellos afirmando que la unicornio rosa invisible es un ser con un enorme poder espiritual capaz de ser invisible y rosa al mismo tiempo como todas las religiones la nuestra también se basa en la lógica y en la fe tenemos fe en que es rosa y lógicamente sabemos que es invisible porque no podemos verla esta religión también incluye sus propios evangelios e inclusive su propia parodia de un demonio llamado la terrible ostra púrpura i